hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recorrido en prichos con muchísimas cosas que les están llegando de organización de papelería de colección tiki y más y aquí vamos a empezar con todo esto de cocina vemos que tienen varias cosas o incluso de organización al menos aquí es bastante de esto vemos esos cajoncitos y esto que encontramos en el área de fiesta vemos que hay de hecho están metiendo muchos de este tipo de banderines hay de estrellas de diferentes colores para chicos y chicas y estos paquetes de vasitos que esos son más de tipo infantil pero está bastante práctico porque trae varias piezas y pues obviamente son desechables también encontramos estas velas en forma de flor decoraciones estos aquí les comentaba de estas banderillas que están metiendo la verdad que está bastante bonita y pues en 22 pesos está súper económico y aquí en esto vemos ahora sí que diferentes productos estamos viendo ahí de varios tamaños y colores aquí vemos estos otros que estas varias veces han metido y vienen en varios colores y en esto de cocina vemos estas tacitas que me encantaron vienen ahí con algunas frases obviamente se diluciona lo que es café y todo eso y pues vemos también varios frascos y algunos ya con descuento de 10 pesitos aquí estamos viendo estos otros de lo que fue de la colección del día del padre que de hecho si me dejaron ya y varias cosas y con descuento aquí vemos estas otras piezas de cristalería a colores bastante bonito y pues aquí vemos un poco del área de papelería estamos viendo la colección de regreso a clases vemos estos paquetes de reglas que están bastante prácticas y pues muchas cosas que hay de esta colección de be free aquí vemos que pues si tienen bastantes productos y yo creo que también les ha llegado un poco atrasado pero si tienen bastante vemos aquí varias cosas de diferentes áreas como de cocina de papelería e incluso algunas cosas de esta colección de aguacate también de la de kitty vemos ahí varias cosas de esta colección de kitty y pues si tenemos ahí regular para ver aquí también vemos más de estos productos de esta colección de esta de be free estas salitas vienen en madera me encantaron están bastante bonitas y yo creo que nos puede servir también para otro tipo de decoración o incluso una manualidad ese me encantó y vemos que esta trajo dos diferentes tipos de paquetes de notas están buenos los colores me gustaron mucho y se presta para usarlos en cualquier tipo de libreta o lo que sea y aquí viendo más cosas de esta colección vemos varias libretas libretas así como estos post it aretitos las velas y varias cosas que tienen ahí vemos que como siempre les van llegando cosas hay un poco atrasadas y ya aquí entrando en esta colección ya más de tipo primavera verano que es la colección tiki vemos varias o varios de estos productos que son estos cartoncillos y cartoncillos también estos hay mantelitos y bolsitas este es un mantel pero pues ya saben esta colección es viene con bastante color vemos aquí estos vasitos así como este porta calientes el destapado en forma de piña y estos para colgar la verdad que está bastante bien pero pues si no vemos que vienen con colores muy muy llamativos muy fuertes y aquí en el área de juguetes vemos estos paquetitos animalitos estos están genial porque sirve muy bien para los niños y les piden maquetas en la escuela entonces ahí tenemos esta opción y pues muy económico la verdad aún con 22 pesitos que pues hace algunos meses subió y vemos también este juego de cartas que igual a veces no sé bien por qué pero el caso es que les piden cartas a los niños en las escuelas y en esta otra área de lo que es el hogar vemos estos ganchos los paquetes de ganchos estos de organización estos que vienen ahí con incluso pinzas y más de esta colección vemos que tienen aquí estos vasos para helado pero están muy bonitas a mí me gustaron bastante también estos otros que son para poner las verduras vemos este que es para el tomate y pues se hace muy llamativo sobre todo por el color vemos que si tiene muchísimo color entonces aquí vemos estos otros que son todo esto es de plástico pero vienen con bastante color eso me gustó mucho porque se ve bastante llamativo y estos otros que son para meterle líquido pero vemos que viene ahí con figuritas no del puerquito y cosas así pero igual se ve bastante bonito y aquí lo que es decoración vemos estos en carita de con carita de gatitos pero está muy bonito esto es igual estos me encantaron porque han estado sacando de varios tipos son pequeños maceteros pero vienen ahí con forma de tacita incluso algunos tienen su platito y varios otros aquí estamos viendo igual estos frascos así como estas arcancías que vienen con mucho mucho color esto otro igual me gustó es un gatito ahí para decorar pero viene en tono dorado y pues hay bastantes cosas ahí muy bonitas también seguimos viendo de esta colección que son estas latas que nos llevan allá estamos viendo es una lata metálica y pues vienen ahí y con diferentes colores no también estos platos de la colección está tiki que vemos ahí igual con mucho mucho color aquí encontramos más estos productos estas velitas estos que vienen con forma de sombrillita está genial porque traen un montón de piezas estamos viendo 20 piezas y si es bastante práctico comprarlo porque pues en cualquier momento lo podemos tener hayamos que que son estas bolsitas de dos presentaciones aquí vemos igual las velitas y estos que son para los hielos no estamos viendo allá estas otras velitas igual que hay ahí en forma de coronita esto ya es de la sección de fiesta pero pues en esas en esa sección si tienen bastante de hecho están surtiendo muy bien aquí vemos estos vasitos tequileros y estas decoraciones con forma de piña es una guirnalda y estamos viendo que igual pues si les llega bastante de todo este tipo de decoración aquí vemos más de estos adornos de esta colección y pues este otro igual el clásico letrero que ya últimamente meten en todas las colecciones que dice aloja y ahí con su lava en forma de piña pero está bastante bonito me gusta por la decoración no está tan serio ni tan llamativo y aquí en más cosas del hogar vemos que metieron bastantes espejos y en esta otra muchos productos de esta misma colección no vemos que tienen ahí para agarrar lo caliente y las tortillas y todo eso pero si hay de hecho hay bastantes cosas me gustó ahí vemos ahí mucho color por la temporada que pues primavera y todo esto y sobre todo esta colección que viene súper colorida y aquí estamos viendo en lo que es papelería bastantes de estos productos de esta colección happy esas cintas me encantaron están súper bien aquí vemos el portagafete los bolígrafos que hay dos diferentes bolígrafos este de forma de gatito y el de la carita sonriente entonces sí me encantó aquí encontramos también este paquetito de notas que eso es lo que me encanta de estas colecciones esos productos de papelería no sobre todo estos de notas y vean qué bonito está esto me encantó porque vienen colores pasteles entonces se ve muy muy bonito vemos ahí un de un lado vienen stickers y del otro las notas aquí también ya metieron estos paquetitos de pinchos y todo eso en que vienen esas cajitas y el folder este vamos igual que vienen clips entonces si está bastante bueno este estos que son sujeta papeles y la verdad que eso sale muy económico porque en otros lados cuesta mucho más de 50 pesos casi mínimo unos tres dólares y aquí encontramos también este paquetito de clips de la colección happy y aquí vemos ya un poco más claro todo esto que viene esta colección tiki vemos lo colorido y la variedad de productos que tienen copas y todo eso y en más cosas de cocina les muestro esto que les llegó vean aquí es diferentes productos está para helado el otro para cortar pizza aquí hay bastante esta pala para para el pastel no igual la vi para mezclar huevo y todo eso entonces está genial está muy bueno la verdad vemos este colado que pero pues es metálico se rinde bastante y me gustó sobre todo porque viene en colores pastel entonces está bastante bonito de hecho este me ha gustado más que algunos que he visto en el súper se ve mucho mejor si es bastante llamativo eso sí y aquí vemos estas cajitas de metal que son de diferentes personajes pero me gustó aquí vemos igual de esto que viene pues ahora sí que de adorno para el hogar hay paquetitos un montón de estos cuadros que vienen de las diferentes colecciones vemos también este paquete de coladores este sí es de plástico pero trae tres piezas y por 22 pesos y se me hace muy muy económico y aquí vemos también este igual que se me al lado viene ahí ya con su palita y todo y ya por último vemos todo esto de cocina que pues igual se me hace bastante práctico y muy bonito sobre todo por las decoraciones de los platos y pues esto fue todo en este recorrido gracias por acompañarme regálenme un comentario suscríbanse dejen su me gusta y nos vemos hasta un próximo vídeo bye y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina